Espectáculos. Más profesionales, diversas miradas y toda la información en un solo lugar. TuliniaDirecta.com El portal de noticias de Varadero. www.tuliniadirecta.com Comunicate con nosotros. 485-220 Envianos tu Whatsapp. 1546-9560 Tu radio. Siempre te escucha. 9 de la mañana, 12 minutos. Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Al fin dejó de llover? Por fin dejó de llover. Al fin. Ay, escuché un... Ah, por ahí. Seguramente eso significa que no pudo lavar la ropa y todo eso. Ah, ¿viste? Y si es un lío con el tema de la ropa, es un lío. Nadamos en la ropa ahora. Yo lo hemos hecho hace como 4 días. Y si es que hay que hacer eso. Lo largo y sale parado, pero bueno. A ver. Sí, no es de falta de higiene. No, no, no. Yo me baño todos los días. El tema es que la ropa no se seca. Es así. Y según lo que dice el Servicio Meteorológico, para los próximos... Al menos el día de hoy no va a llover. Hablan de que mañana tal vez sí, pero a la tarde. Pero nos va a dejar un día y medio de changüí como para que podamos hacer algo. Esperemos. Esperemos que podamos disfrutar. Por lo menos lavar la ropa. Mirá con lo que nos conformamos ya. Nos conformamos solamente con lavar la ropa. Bueno, están con nosotros alumnos de la Escuela Marcos Astre que han venido a visitarnos porque vienen a contarnos sobre un proyecto que tienen ellos y en el que están trabajando nada más ni nada menos que la materia de ciudadanía y que refleja mucho una cuestión social y que surgió, me decía recién la profesora que está aquí acompañándonos junto a la preceptora, surgió de ellos mismos, ¿no? Fue una iniciativa de ellos, comenzaron y bueno, hoy se acercaron a la radio para hacerlo público. ¿Cómo están chicos? Chicos y chicas. ¿Todo bien? Bien. Digo chicos porque si no, viste que después quedamos, para no generalizar, ¿eh? Sí. ¿Ustedes son de qué año? De la Escuela Marcos Astre, somos de tercer. Tercer año. Sí. Ajá. Bueno, cuéntenme, ¿están trabajando en ciudadanía con la profesora que se llama? Mara Moncio. Mariana. Y María José, la preceptora. María José, la preceptora. Y la profesora de arte, Erika Orqueira. Orqueira, que están con los chicos ahí en el... Exactamente. Bueno, y ustedes comenzaron a trabajar un proyecto y ¿de qué se trata? A ver, cuéntenos. Es un... Lo que nosotros venimos a presentar acá es un pedido a la Solidaridad Varadherense. Acá mi compañera le va a pasar a contar lo que propone y mi compañera le va a pasar a contar lo que... ¿Cómo surgió el proyecto? A ver. Bueno. Buen día. Buen día. Mi nombre es Luciana Ojeda. Bueno, el proyecto en base, nosotros tenemos como objetivo ayudar al hogar de niños. Actualmente, mis compañeros, bueno, los fueron a visitar el Jueves Santo y tienen solamente una bicicleta y son 22 chicos. Entonces, como objetivo tenemos recaudar bicicletas donadas. No importa si están en mal estado o si les falta algo, nosotros nos vamos a encargar de repararlas, pintarlas y después poderlas entregarlas al hogar en un buen estado. Bueno, para eso también se pueden contactar con la radio y vamos a dejar después números de... Por favor, sí, sí. Después se pueden contactar con nosotros y también vamos a hacer un acta certificando que nos donaron tal familia, ¿no? Las bicicletas para que queden... ¿Y ustedes se van a encargar de restaurarlas y todo eso? Exactamente, sí. Junto con la escuela vamos a juntar fondos para poder arreglarlas. Ajá. Y también tenemos un compañero que es Ciro David, que su tío es bicicletero, que también nos va a estar ayudando. Pero mirá que interesante. ¿Y cómo surgió esto? Bueno, un día, un jueves por la mañana... Buenos días. Buen día. Yo soy Tiago, no voy a ir. Un jueves por la mañana de un proyecto que queríamos hacer de renovar la escuela, poner flores, plantas, para que se vea mucho más linda la escuela. Surgió un proyecto de ayudar a los chicos que nos necesitan, que necesitan que los ayude. Entonces pensamos, como justo pasaba Semana Santa, de llevar los Juegos de Pascua a los chicos del hogar. Y bueno, fuimos al hogar un jueves y nos quedamos con ellos jugando, hicimos juegos, les llevamos Juegos de Pascua, sorpresas, y chicas compraron útiles, escolares, y bueno, la verdad que fue muy lindo porque aparte salió de nosotros y un jueves que prácticamente no tendríamos que ir a la escuela. O sea, salió de nosotros, de nuestro corazón, ir al hogar de niños. O sea que, digamos, de lo que los motiva a ustedes, que es ir a hacer una visita, surgen otras cosas, como por ejemplo, que ahí descubren que tenían una sola bicicleta y de proponerles una ayuda. Miren qué interesante. Claro, nosotros no solamente estamos pidiendo bicicletas, sino que también ropa, útiles escolares, golosinas. Las bicicletas se van a llevar con una finalidad para el día del niño, pero mensualmente, cada un mes y medio más o menos, vamos a intentar llevar la ropa, golosinas y hacerlo pasar una tarde más divertida y que no siempre les sea rutina a ellos. ¿Y empezaron a conocer historias de los chicos del hogar? ¿Les fueron contando historias ahí cuando compartieron con ellos? Solamente de dos o tres chicos que nos contaron la historia, que fue muy triste, porque la verdad que es muy triste vivir una situación así. Pero, o sea, nosotros nos pusimos a pensar que nosotros cuando llegamos a nuestras casas tenemos nuestros padres, algún tío, algún abuelo que nos puede dar de comer, ayudarnos con las cosas de la escuela. Sin embargo, esos chicos tienen a una profesora o a un profesor que está ahí cuidándolos y es como la madre para ellos. ¿Y dónde van a estar recibiendo las donaciones o cómo las van a estar recibiendo? Me parece que las vamos a ir a buscar. ¿Las van a ir a buscar directamente? Bueno, ustedes van a dejar acá un número de teléfono para que la gente se pueda comunicar. Hoy están necesitando las bicicletas. Claro. Digo, esa bicicleta que por ahí tenemos en el galpón colgada, viste que por ahí suele estar o guardada en algún lugar y no la usamos. A que nada de niños. De niños. Vení, vení, acércate porque... Sí, 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 vení porque la verdad Marina era, ¿no? Mariana. Mariana, me imagino que después de haber escuchado esto... Sí, me emocioné mucho. Cada vez me emociono más. Porque la verdad que escucharlos y sobre todo los relatos que hizo él, ¿no? Sí, sí, sí. Esa comparación fue él. Sí, la idea fue de él más que nada en donde un día en clases dijimos de hacer algo para ayudar y dijo, podemos ir al hogar del niño a llevarle huevo de pascua o llevarle algo. Y el jueves siguiente que vengo a clases vienen los chicos y me muestran un video en donde vi reflejada todo lo que habían hecho. Y ahí fue que nos enganchamos, le pedí ayuda a María José, la preceptora, y a Erika para poder no estar sola porque es un proyecto importantísimo y uno solo por ahí no logra hacer lo que realmente quieren los chicos. Entonces, enseguida me acompañaron. Pero es emocionante cuando cuentan y aparte uno está acostumbrado a escucharlos a ellos y acá es como que también lo cuentan con una tranquilidad y llenan mucho. Te felicito por acompañarlos y apoyarlos en esto. Listo, gracias. Que no es tan fácil que se logre eso. Chicos, ¿y qué es además de las bicis? ¿Qué otra cosa es lo que están necesitando? ¿El que podamos colaborar? Y los que estamos escuchando atentamente también lo que ustedes nos están contando. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Mi nombre es Daniela Guardia. Sí, Daniela. También necesitamos ropa, útiles escolares y lo que para los nenes necesitados, que necesitan y no tienen una familia. Bueno, ¿y dónde pueden acercar todo esto? ¿A la misma escuela también? También en la misma escuela. ¿A la misma escuela? Este mes incluso estuvimos juntando mucha cantidad de ropa, estuvimos pasando por los salones y los chicos como que se coparon mucho con el proyecto de otros grados y nos estuvieron ayudando mucho con ropa. ¿Y ustedes? ¿Algo que me quieran contar? ¿Algo más? ¿O pedir? ¿No? Están tímidas las compañeras hoy. No importa. Lo importante es que, digamos, la gente pueda colaborar. Bueno, recuerden, a la escuela Marcos Astre, turno mañana, ¿verdad? Sí. O, por supuesto, que aquí vamos a tomarle los números de teléfono para todos los que se quieran comunicar, o también con María José, que por ahí tenemos el nexo más directo a través de Lupe, para que puedan, aquellos que tengan una bicicleta en desuso, ropa, útiles escolares o lo que necesiten, hay una campaña muy linda que están iniciando. Chicos para otros chicos. Exactamente. Que ese creo es un poco el resumen de este proyecto. Todo el que tenga el deseo de donar algo está libre y puede hacerlo. Muy bien. Sí. Yo también tengo una idea, que seguro la vamos a hacer para el día de la primavera. Vamos a comprar una caja de hamburguesas y vamos a ir al hogar, un sábado o un día que tengamos permiso para salir de la escuela, y vamos a ir a hacer hamburguesas y hacer de vuelta lo mismo, como decimos en Semana Santa, pero nada más que vamos a hacerle almorzar. Como un picnic de la primavera. Ah, sí. Y bueno, la verdad que el proyecto me gusta porque está bueno ayudar a la gente que lo necesita. Bueno, lo felicitamos, lo felicitamos, y les agradecemos por haber venido. Bueno, sigan adelante con el trabajo y ojalá que tengan mucho, pero mucha suerte. Y avísennos cuando vayan a llevar las primeras donaciones. Bueno, muchas gracias. Así estamos enterados. Felicitaciones a todos. Gracias. Pasaron por los estudios de la radio los alumnos de la Escuela Marcos Aster. Recuerden, a los que quieran colaborar, acá vamos a tener nosotros los teléfonos y si no, directamente a la escuela para ayudar y contribuir en este proyecto en el que están trabajando. ¿Te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses, dándote lo que mereces. 105.7 y vos, en tu radio, hacemos contacto directo. Ahora el momento de mensajes comerciales.